que el pueblo pase factura política y bueno, lo que sí debo de decirles que el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy señaló en la mañanera que es la oposición, Alito Moreno, me estás oyendo inútil, bueno ya lo dije, me estás oyendo inútil, que no quiere, que la oposición es quien no quiere que se recorten recursos a los partidos y se elija por voto directo a los consejeros y magistrados electorales. Dijo que comenzará el diseño de una reforma a la ley secundaria en la materia a fin de que el Instituto Nacional Electoral garantice que no habrá compra del voto y que reciba menos recursos del presupuesto federal. El presidente reconoce que no pasará esta reforma electoral como se había enviado, o sea, el plan A y que enviará su plan B de reforma electoral y todo porque la oposición, con Alito y muchos de sus compinches, bloqueará ese plan A. Y por cierto, estaba todo listo para que, como se aprobó en comisiones ayer, hoy se discutiera en el pleno de la Cámara de Diputados, pero Morena ha aplazado el debate sobre la reforma electoral en San Lázaro hasta el 6 de diciembre, así lo anunció también en Twitter. Ignacio Mier, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, dio a conocer que a petición de sus aliados del PT y del Verde se propondrá posponer el debate sobre la reforma electoral en el pleno de la Cámara de Diputados y que se discuta hasta el próximo 6 de diciembre para tener más tiempo para un mayor análisis. Por prudencia y dar tiempo para el análisis, dice Nacho Mier en este tuit que nos proyectaba en pantalla don David, por prudencia y dar tiempo para el análisis del dictamen de reforma electoral aprobado en comisiones. Los coordinadores de la coalición juntos hacemos historia, acordamos pedir a la mesa directiva de la Cámara de Diputados que dicho proyecto sea abordado el próximo martes y se va a poner sabroso el debate, así que pues hay que estar al pendiente allá en la Cámara de Diputados el próximo martes.